Tecnología, es una de las cosas que si no te pones al tiro, de plano te deja atrás. Me hablaron del líder hace poquito y me dijeron, oye, ya llegó la nueva Heavy Duty, y pues ya saben, yo tengo que ir a verla. ¿Listos? Nomás nos tenemos que arreglar. ¡Vámonos! Es una camioneta completamente diferente. Tiene las luces que son LEDs, tiene sensores. Este paquete específico viene siendo el que le llaman el Sport Package, pero en la Laramie. Tiene todo, 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 cambió todo lo de enfrente, y luego hasta viene con una cámara aquí enfrente, y les voy a explicar cómo funciona todo eso. No nomás se ve como más, más maciza, ¿verdad? Pero tiene un montón de nueva tecnología. ¡Miren nomás! Fíjese. ¡Ja, ja, ja! ¡Canijos! ¡Ey! Esta vez los de Ram sí se la rifaron. ¡Miren! La camioneta la hicieron muy bonita, miren, y pues tiene muchas cosas, la mera verdad. Esta hasta viene con la pantalla de 12 pulgadas. Esta camioneta está pero súper, súper chida. Y luego, oye, hasta tiene aquí también para poder, este, cargar su celular CD Player. Vamos a prenderla. Una cosa sí les voy a decir, y no nomás les estoy diciendo porque obvio que los vendo, ¿verdad? Pero, esa es una de las camionetas más bonitas ahorita y más avanzadas. Porque no nomás tiene Cruise Control regular, ¿verdad? Pero tiene Adaptive Cruise Control, que quiere decir que puede mantener la distancia entre el carro de usted, bueno, esta camioneta, y el carro de enfrente. Súper chida. Y luego tiene la pantalla de 12 pulgadas. Les voy a enseñar una cosa. Backup Camera. Y luego, oye. Ya, canijo. Hasta tiene, este, tiene cámaras a un ladito de las, de los espejos. Como aquí, aquí está la cámara, ¿verdad? Está súper padre, hasta puede moverla de un lado hacia el otro. Surround View Camera. Y luego, fíjese. Ya, recuerdan que hace ratito les dije que tenía una cámara enfrente. Pues ahora, ahora les voy a enseñar por qué. Miren. Ahí está. La pantalla se hace en dos partes, ¿verdad? Obvio que la de aquí enseña lo que está pasando alrededor de la camioneta. Y acá, le da las opciones sobre los asientos. Si los quiere calientitos, o si quiere que le eche un poquito de aire, ¿verdad? Aparte de eso, también el manubrio lo puede calentar. Está súper, súper padre. No, hombre. Les recomiendo que se echen una vueltecita y que la vengan a ver. Porque la mera verdad, hasta yo tengo ganas de comprarme una. Pero bueno, muchísimas gracias por ver el video. Háganme un favor. Compártalo con alguien que conoce. O si usted quiere venir a verla, échese una vuelta. Deme un like. Ahí nos vemos. Cuídense.